El Ángel del Pueblo está con nosotros, Iván Ruiz La noticia también La tele es realidad humanitaria, Iván Adelante Que mañana le tenemos buenas noticias Con relación a lo que le prometimos a la señora de San Pedro Que le regalamos su casa a través del INVI Y prometimos amueblarla con el ingeniero Malespin Vienen buenas noticias Iván, mira, antes de eso Yo quisiera El doctor Cruz y Minian lo van a reconocer el martes Como el premio nacional de medicina En el hospital Hugo Mendoza Hugo Mendoza Y el miércoles el Poder Ejecutivo lo va a reconocer también ¿Lo va a recibir el presidente? Muy bien Mira, en las redes salió algo muy chulo Y mucha gente se hizo, no lo tengo ahí De un letrero en la clínica Cruz y Minian Que dice, prohibido pedir primero el seguro médico Primero atender Eso tiene muchos años Yo creo que ni en los hospitales Médicos que quiere que lo saque Nada más tiene que violar eso No puede pasar Porque allá Son cinco emergencias Que haya más de 800 pacientes De emergencias solamente Ok Vamos a lo que venimos Vamos arriba Como decía Gonzalo Una joven Una joven Yo quiero que me decida Una joven Una joven No, pero antes de esto Antes de esto Escoqueme este producto por favor La rosu batatina La prabatatina Sivatatina Se estimida Productos que se usan para el colesterol alto Todo el que necesite eso No importa la cantidad que sea O el hospital Se le va a dar totalmente gratis Pero este producto es muy importante Es el anticancer Bueno, para el cáncer Fluorouracil Es el producto más usado en el cáncer Se usa el cáncer de la lengua De la boca Del esófago Del estómago Del páncreas De la mama Del colon Todo el que necesite eso Y todos los hospitales del país Que lo necesiten Pueden enviar una carta a la fundación Que le vamos a enviar la cantidad que necesiten Rubi Vierca Polanco Ya te está filmando para sacar eso Porque ese te sale lo carísimo Ese furgón Ah, sí Correcto Eso hay que hablarlo Increíble Otra cosa Hombre que lo que quiere ayudar Es el aporte Claro Hombre que se llama la señora Vierca Polanco Vierca Polanco Parece que no se contuele de los pobres Otra cosa Más de mil personas obesas De 500, 600 libras Han ido a buscar ropa nueva allá Quedan muchas ropas todavía En la fundación Poden ir todos obesos Vamos a este caso Estamos en contra el tiempo lamentable Una foto Una foto Que presentamos Que el día 19 ¿Y tú fue la que vino? ¡Wow! No, pero no, pero no, pero no, pero mira No, pero mira No, pero eso Esa es por fuera Una imagen de nuevo Ok Egal Contrera va a operar gratis Bien Pero que pasa Para que ese tumor Oigan para que sepa Esto es un queloide Es un tumor venido Bien, vamos a bajar Ok Mira, va a ir adelante Pero que pasa, Iván Si él haya operado cuatro veces Y cada vez que la operada De tumor no hace más grande ¡Wow! ¿Por qué? Porque había que darle radio Yo estoy impresionado El hospital Egal Contrera va a operar gratis Pero que pasa Había que buscar 70 mil pesos Para darle la radioterapia Nadie nos quiso ayudar Excepto el hospital El hospital Uncológico Oliberto Peter Doctor, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Rafael Herrera Rafael Herrera Y aquí está la paciente Totalmente Mira, mira, mira Poco a dar una La gloria a Dios ¡Wow! ¡Resuelto! Mira, es totalmente ¡Ve que se voltee! ¡Resuelto! 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 ¡Qué bonito que doctor! Ponme, la ponme el video De nuevo, Pablo Esto es impresionante Y no le van a hacer más Mira, pero mirale el rostro A ella Eso era La urgencia Contrera Para mí es el mejor Estudio Después Mira tú ahí Gracias a Edgar Gracias Y gracias a los hospitalos Y el hospital oncológico Al doctor Rafael Dígame usted Doctor Rafael Herrera Doctor Rafael Herrera Mira, mira El hospital oncológico Líberto Peter Escuche ¿Cómo se siente? Muy bien Muy bien Está bien Ok Gloria a Dios Gloria a Dios Toda la gloria para Dios Amén Este caso A ver, rápido Dígame ¿Por qué es mi este caso? ¿Qué es el? Estamos Si ya terminamos Oseguen esto Mañana vamos a estar a Romana Dando una charla con todos En Fernández Con Leónel Fernández En la hospital En Samaritano ¿En serio? Seguí a las 3 de la tarde Bien Vamos a hablar Sobre su fundación Él va a hablar Sobre medicina Y usted sobre política No Porque tú vienes Que vienes Yo vengo Para que me ayuden Con mi hija Porque A ella Me la iban a operar Entonces Le hicieron unos estudios Y En el estudio salió Que ya ¿Qué fue? ¿Qué fue? Anemia Se le ha enredado el micrófono Pues ahora más le pasa A él ¿Por qué se mueve tanto? ¿No entiendes? Ya 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 pasó En los estudios salió Que la niña salió Con anemia Y con la azucarada Mira que es ríndose Entonces Pero dígame ¿Qué necesito? Oye Déjame ver Déjame ver Ay pobrecita Los labios Es liporino ¿Cómo es que se dice? Liporino Liporino Para dar en vivo A dos cosas ¿Cómo podemos resolver eso? Eso Yo sabía que estaba acá Yo me comprometo Que 100% Incluyendo todo medicamento De tuyo Se van a hacer Y la vamos a traer El próximo sábado Para aquí Bien Perfecto Gracias Ángel del pueblo Doctor Gracias Gracias de corazón Mira Te escucho Yo sé Yo sé Que Nuestro Superhumorista Gerard Tiene un asuntito Ahí que tiene que ver Mucho con lo Las cosas que están pasando Y una declaración Que dio el amigo Eury Cabral Y todo eso Yo quiero abrir con eso Mañana Que ustedes creen Hey Gerard Yo voy a disfrutar Sobre la mesa Exactamente Sobre la mesa Eres Gracias.